Muy bien, hay algunas actualizaciones que tocar en este momento por parte del equipo de Guadalajara y es que hoy se habla mucho el tema de Mateo Reis, el campeón de la Copa Libertadores que podría jugar con México y es que bueno, este joven extremo posee dos nacionalidades y hasta que no debute con ninguna selección mayor todavía no se puede decidir por quién jugaría. El día de hoy hablaremos de este futbolista pues recientemente el Fluminense se consagró ya como el campeón de la Copa Libertadores y es que tras vencer a Boca Juniors en la gran final, lo hicieron con un mexicano en la plantilla, el joven Mateus Reis. Muy bien, y es que Mateus Reis nació en la Ciudad de México el 2 de abril de 2007 cuando su papá Elías Luis de Reis jugaba en Pumas Morelos, por lo que posee nacionalidad mexicana y es elegible para jugar con el tricolor. Actualmente Reis juega como extremo y pertenece al equipo sub-17 del Fluminense sin embargo estuvo registrado en la nómina que disputó la Copa Libertadores Mateus ya ha salido a la banca con el equipo brasileño, aunque todavía no ha debutado del todo. Un futbolista bastante interesante que por ahí está sonando mucho para intentar poder venir al equipo de las chivas últimamente se ha estado trabajando mucho con el tema de los intercambios, el tema de las modificaciones, actualizaciones sino en definitivo se habla mucho de esta posibilidad de intentar negociar al futbolista. Ahora vamos a platicar un poco de este tema porque en concreto se habla también muchísimo el hecho de poder pensar en alguna posible llegada en cuanto al tema de algún otro futbolista al equipo de Guadalajara pero hoy déjame en los comentarios sobre tú qué es lo que piensas de Mateo Reis y si crees que sería una buena opción para el equipo de Guadalajara en este sentido. Así que es un poco de la información que hoy se empieza a mover y también junto con ello queremos hablar un poco el tema de alguna posible venta que se pueda dar en el equipo de chivas. Y es que está el tema de Alexis Vega Alexis Vega es un futbolista que bueno también ha dado mucho de qué hablar positivamente tal vez no tanto pero sí que suena bastante pues para intentar salir del equipo el siguiente torneo sobre todo porque no ha sido considerado básicamente y al parecer hay ahí un tema respecto a su posible salida el futbolista busca no tener participación para que de esta manera se quede una temporada más porque el deseo que tiene él es salir gratis del equipo pero esto en concreto no es algo que vaya a permitir Guadalajara cueste lo que le cueste. Vamos a ver pues cómo funciona el tema de Alexis digo hoy está encaprichado el futbolista se respeta bastante pero bueno vamos a ver qué ocurre. También junto con ello me encantaría invitarte que si tú todavía no te haces de la nueva playera del equipo de las chivas te lanzas aquí abajito a la descripción de este video y utilices nuestro código de descuento FUTBOLMX para que te lleves la playera en menos de 400 pesos con envío gratis hasta tu casa es una muy buena oportunidad y veremos qué tal con el equipo de Guadalajara muy bien para que termine el video del día de hoy me encantaría también compartir un poco el tema del arco que se busca en el equipo de chivas porque por ahí pues bueno está el tema de Guadalajara está el tema de los futbolistas pero también se habla del tema del arco por ahí la posibilidad es Carlos Acevedo lo tratan de buscar de manera de intercambio con el tema de Alexis Vega y veremos por ahí si se puede llegar a cerrar esta posible negociación así que hoy este es el principal tema veamos cómo evoluciona por ahí esta situación y bueno ya lo estaremos analizando más adelante pero es un poquito el tema del día de hoy ustedes déjenlo aquí abajo en la parte de los comentarios y con mucho gusto pues bueno también ya lo estaremos analizando más adelante pero esta es un poco de la información el día de hoy obviamente no se olviden de dejar su like de comentar, suscribirse y compartir que para nosotros es súper importante y bueno nos vemos en otra de estas emisiones así que cuídense bastante hasta la próxima, chao, chao